Hubo una época cuando arrancamos que estábamos en América que Cristina no nos hablaba. Vamos a un acto en General Rodríguez. Yo estaba como loco que quería que me abriera, era una cuestión personal. Le digo, escondámonos acá. Fíjate que ella vino en el helicóptero y esta camioneta la va a trasladar de acá hasta el helicóptero. Se fue hasta la camioneta y cuando la camioneta arrancó, voy corriendo, parezco la ventanilla. Cristina, Cristina, Cristina me ve. Y ahí cuando la camioneta empieza a acelerar, tengo un mal reflejo. Agarro la puerta y se abre. Y nos contestó, pone que nos dijo algo así como paz y amor. Y yo cerré la puerta. Estábamos yendo para el auto y le veo venir alguno de traje que era como el jefe de la seguridad presidencial, recaliente. Le digo, vos estás loco. Y a mi pareja le salió, me acaban de hacer una propuesta de trabajo un año en Estados Unidos, en Nueva York. Yo fui como acompañante, entonces hice mi experiencia como alguien que iba de acompañante. Conseguí un trabajo en negro, era paseador de perros. Fui en Manhattan paseador de perros. Ahí decidí, dije, cuando vuelvo a vivir a la Argentina, quiero lograr mi sueño de trabajar en la tele. Había una impronta de salir a buscar que no todo el mundo tiene. Ya me había dado cuenta que no me iban a llamar nunca ni para hacer un casting. Ya había tenido intentos fallidos, varios. Y después me di cuenta que si no hacía algo yo, no lo iba a conseguir. Tenemos la política que nos merecemos por cómo somos los argentinos. Esto es lo que hay, es así. ¿Algo de lo que viene te da esperanza? No, no me da mucha esperanza. Yo estaba en pareja en esa época y a mi pareja le salió una... Estamos ahí en casa un día de la nada y me dice, che, me acaban de hacer una propuesta de trabajo un año en Estados Unidos, en Nueva York. ¿Vos vendrías un año a acompañar? Yo fui como acompañante, entonces hice mi experiencia como alguien que iba de acompañante. Así que hice de todo. Y era difícil trabajar sin papeles, pues yo podía quedarme pero no trabajar. Entonces hice, conseguí un trabajo en negro. Era paseador de perros en un momento porque dije, quiero ganar algún mango. Así que fui en Manhattan, paseador de perros. Fue una experiencia espectacular. Caminé la ciudad full. Me pasaron mil cosas increíbles en ese viaje. Pero ahí decidí, dije, cuando vuelvo a vivir a la Argentina, quiero lograr mi sueño de trabajar en la tele. Yo soy abogado y arranqué a trabajar como abogado cuando volví. Pues estaba recién recibido y al toque me fui a Estados Unidos. Pero todo ese año, aún cuando trabajaba abogado, pensaba, tengo que hacer algo para entrar en el medio. Y el sueño de trabajar en la tele, ¿de dónde venía? Se dio por varias razones, pero una razón importante es porque yo lo conozco de toda la vida a Mariano Martínez. Y a Mariano yo veía, vi todo su proceso de antes de que sea conocido. Me parecía un flash lo que le pasaba. Era como una estrella de Hollywood, era de locos. Era como, en esa época, era como un Justin Bieber. Yo quería entrar a trabajar en la tele, te lo cuento resumido. Hice un video, cuando se entregó la edición, los premios Tato Edición 1. Sí. Yo fui al Tatters a la puerta, generé un video, por motus propios. Por las tuyas. Sí, un amigo mío me acompañó, me grabó con una cámara, hice notas. El pelado fue la primera nota que hice y me remó mucho. Y me sirvió... Claro, él te dijo algo así como, si yo soy pelado, vos tenés que ser rulo. Vos tenés que ser rulo y él era increíblemente la última nota que hacía porque el año siguiente pasaba a ser conductor de CQC. Entonces, él volvió a la productora y dijo, un pibe me acaba de hacer una nota y re puede andar para cubrir mi puesto de notero de espectáculos. Ese fue el primer empuje que tuve. Después, edité el video que te estoy contando, lo colgué en esa época en Facebook, empezó a tener un montón de views. Y a los tres días, por varias personas que conocía, lo logró ver Gebel, que era el dueño de la productora de CQC. Y se armó toda una sinergia, también me dio una mano Agustín Vila, que yo lo conocí de la facultad. Y justo iba a América CQC. Se me dio todo. Bueno, me llamaron un día y me contrataron así de la nada por dos años. Me dijeron, mirá, vas a hacer el nuevo notero. Y el año que viene, juntá fuerza en las vacaciones, que el año que viene empezás así de la nada, 23 de diciembre. Última reunión del año. Y así me cambió la vida. Y así brindaste Navidad y Año Nuevo, ¿no? No, ese verano fue una locura. Todo el verano fue una locura porque ya estaba pensando en que el año que viene iba a tener ese trabajo. Además, el año anterior había habido el octavo integrante, había habido como una convocatoria. Yo no participé de eso. Yo hice el evento, yo el tape en realidad lo hice para presentárselo a varios productores. No sabía si iba a poder lograr lo de CQC. Lo de CQC en realidad me dio tanta fuerza cuando hice la nota con el pelado en ese día. Mi autocasting comienza con la nota con el pelado. No solamente me dio la entrada a poder presentárselo a CQC, sino que además me desinhibió para hacer las otras notas. Porque después me fue muy bien en el video gracias a que ya estaba tranquilo que tenía ese tape. Ya, 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 eso ya, sí, sí, ya, el alivio vino. Pero había una impronta de salir a buscar que no todo el mundo tiene y que en el medio es muy valorado, ¿no? Porque hay quien espera que lo llamen también. Bueno, era lo primero que dije, si no, ya me había dado cuenta que no me iban a llamar nunca ni para hacer un casting. Ya había tenido intentos fallidos, varios. Y después me di cuenta que si no hacía algo yo no lo iba a conseguir y bueno, se me dio todo ese día. ¿La peor nota de tu vida, te acordás cuál fue la que más remaste y más odiaste? Hubo varias que cuando no te responden del otro lado es difícil. A mí me costaba, sí, ir a los actos. Porque cuando iba a los actos a hacer política, olvídate de la nota mano a mano con el político. Todo el entorno te volvía loco. O también ir a la cancha, me encantaba, pero hacías color en la cancha. Cuando iba al lado de Boca, me decían que era de River. Y él daba la vuelta a la cancha, iba al lado de River cuando había con público visitante. Me decían, vos sos de Boca. Era una locura. Entonces era todo el tiempo estar como preocupado porque te insultaban o que no pase algo, que no venga alguien y te empuje, no sé. A los políticos te la hacían muy difícil porque uno veía CQC y era como el lugar copado en el que estar. Era como todos querían de alguna manera estar ahí. O por lo menos esa era la sensación que daba. Mirá, hubo una época, por ejemplo, cuando arrancamos que estábamos en América, que Cristina no nos hablaba, no nos hablaba al programa. Entonces, o por lo menos a mí, no me contestaba. Y cuando íbamos a los actos era un poco frustrante porque mano a mano así nos mirábamos como estamos mirándonos ahora y no me contestaba. Como que me ninguneaba y yo tenía que seguir preguntándole. A mí me pasó una de locos. Con Cristina tengo una que me pasó de locos, que está en YouTube. Yo, Cristina, vamos un acto en General Rodríguez, no me habla, no me presentaba unas máquinas agrícolas. Entonces, yo estaba como loco que quería que me hable. Ya era una cuestión personal, además del programa. Yo quería, fui hasta ahí, quería hablar. Entonces le digo, escondámonos acá. Fíjate que ella vino en el helicóptero y esta camioneta la va a trasladar de acá hasta el helicóptero, que eran como que te diga 200 metros, hace un frío. Tenía lógica que se iba a subir a esa camioneta. Digo, acá hay un tema con la seguridad, que nadie se da cuenta que estamos acá. Quedémonos acá. ¿Te metiste la camioneta? No, cuando se vaya, no, al lado de la camioneta, pero atrás como de una pared. No te puedo explicar por qué era un lugar armado, una carpa. Ya nadie se dio cuenta que estamos acá, quedémonos. Cuando haya ido toda la gente, Cristina va a ir caminando retranca hasta la camioneta y se va a ir al helicóptero. Dicho y hecho. Se fue hasta la camioneta y cuando la camioneta arrancó, puso primero y va re lento. Voy corriendo, parezco la ventanilla. Cristina, Cristina, y Cristina me ve, era el único medio. Y ahí cuando la camioneta empieza a acelerar, tengo un mal reflejo. Agarro la puerta, la manija de la camioneta y se abre. Con la camioneta en movimiento y Cristina sentada ahí en el acompañante. Yo al toque la volví a cerrar y nos contestó, pone que nos dijo algo así como paz y amor. Tiró Cristina. Cristina, ¿por qué no nos respondés? Paz y amor, paz y amor. Tiró y yo cerré la puerta. Pero el corazón lo tenía en la mano. Dije, me van a venir a decir algo, que abrí la puerta. No va a quedar así. Dicho y hecho. Cuando terminó, se llevó al helicóptero. Nosotros estábamos yendo para el auto y lo veo venir uno de traje que era como el jefe de la seguridad presidencial. Recaliente. Me dijo, vos estás loco. Vos entendés, me dice que si llega a haber un accidente con... En ese momento la presidenta se pudre todo. Es como, estás loco, no podés hacer esto. Me retaron y bueno, fue un momento tenso en las notas que hice. Pero bueno, fue la única interacción que pude tener en ese momento porque durante un montón de notas no nos contestó nunca. ¿Salió al aire? Sí, salió al aire. Siempre dije, para mí fue espectacular haber sido padre. Me encantó desde el día uno. Tal vez en el embarazo todavía no lo había incorporado tanto. Creo que es algo que le pasa generalmente a los hombres. No termina de caer. Pero el momento que la vi, ese día, fue único. Fue algo mágico. Ver mi propia hija, algo increíble. La verdad que yo la amo. Estoy enamorado de Dona y me encanta toda la sinergia que ocurre con ella. Inclusive me gusta levantarla a la mañana. Entonces mi momento con Dona cambiándola y preparándole el desayuno, las cosas que me dice. ¿Cómo era tu papá? Bueno, mi viejo siempre fue muy presente. Yo vengo de una familia de cuatro integrantes. Tengo solamente un hermano y con padres presentes. Los dos laburantes nunca fueron de estar siempre en casa. Los dos trabajaban a la par. Pero siempre presentes, viajes familiares, mucho disfrute. Y siempre yo podía contar con todo con mi viejo. Podía hablar de cualquier tema. Así que siempre estaba. No eran esos papás que a la mamá le decían, yo te ayudo. No, no. Entendían que la responsabilidad era compartida. Totalmente. Y además, como te decía, los dos laburaban a la par, siempre fueron como que los dos mandaban en casa. Mi mamá siempre tuvo una presencia muy importante. Y mi viejo también. Y volvíamos. Una, por ejemplo, algo que no es tan normal aquí en Capital Federal, pero yo soy de La Plata. Todos los almuerzos comíamos juntos. Almuerzo y cena se comía en casa, en la mesa, los cuatro. Estaba a tal hora la comida, llegábamos, yo hice doble escolaridad, iba a los colegios. Entonces cuando llegaba a la mañana. A los colegios distintos. A los colegios distintos a la tarde, iba al otro. Entonces tenía poco tiempo para comer. Llegábamos, comíamos todos ahí en familia. Che, ¿cómo te fue? Y pa, mamá, me iba al colegio. Y la noche la cena era sagrada. No existía. Comíamos charlando y viendo la tele, por supuesto. Pero era algo normal. Y ahora yo veo que mi casa es algo parecido. Me encanta ser presente y hacer todo. ¿Cómo manejás estas posibilidades que vos decís que dona tiene, que ustedes tienen? Porque es cierto, hay muchos emprendedores que se contactan, que ofrecen cosas. ¿Cómo manejás para que siga siendo una nena de cinco años y que entienda que hay cosas que sí y que hay cosas que no y que no sea todo un desborde? Hablando mucho, siempre poniendo límites en casa. Yo creo que las cosas como son y los chicos son lo que vos les enseñás. De entrada nosotros les enseñamos que cómo es el tema. Esto sí, esto no. Somos bastante estrictos. No es todo tipo quiero, quiero no. Es cero caprichosa. Nunca nos pide algo fuera de lugar. Inclusive en ese viaje que hicimos no me pedía que le compre nada, no me pedía nada. Era como que yo siempre le digo, las cosas son caras. Tenés que aprender que eso se compra con dinero y con el trabajo. Y no se te puede comprar cosas todos los días. No, no, no. Si nos mandan cosas, a veces no le damos todo lo que... Nos mandan algo y le damos una cosita. No podemos llenar de cosas porque te lo mandan gratis. Más allá de la baba que a uno se le puede caer con un hijo y del amor también le podés explicar esto de... Obvio. Para que pueda valorar también porque si no es como todo lo mismo. Y es lo que vos le decís. Dona, reescucha, es reinteligente. Yo le digo, lo más importante, Dona, es hacer deporte, pasarla bien al tiempo libre afuera. Por ejemplo, el iPad totalmente limitado con el tiempo. Te damos el tiempo, cuando suena la alarma de mi reloj en 45 minutos me lo tenés que devolver sin chistar con pausa. Pones pausa, me lo das. Así. No podés... No, quiero seguir mirando. No, no. Se terminó el tiempo. ¿Quién es más bravo de los dos en ese sentido? ¿Vos o Gaby? Los dos y estamos reasociados a bajar la misma línea en todo. Si hay algo en que no estamos de acuerdo, no lo discutimos adelante de Dona. Después decimos, che, ¿cómo hacemos con esto? No, yo quería, me gustaría llevarla a hacer... Bueno, listo, dale. Nunca hay discusiones por temas de crianza. Estamos realineados en eso. Año de elecciones, ¿te interesa la política? Sí, me interesa la política. La verdad que siempre leo todo y estoy atento de qué es lo que pasa. Me parece que tenemos la política que nos merecemos por cómo somos los argentinos. Esto es lo que hay, es así. No va a haber... Uno espera que los políticos sean como de otro planeta, pero no van a venir políticos de otro país, porque no podrían ni siquiera aplicar, porque Argentina se maneja de una manera. Entonces la política que tenemos es la que creo que nosotros merecemos. Espero que, cada tanto creo que hay gente que tiene buenas intenciones y que cambia las cosas. Espero que los próximos sean esos. Es muy jodido y siento que los políticos no lo ven, no lo entienden, no sé qué hacen. No puedo terminar de entenderlo. Yo no entiendo. Y es verdad que hay un todo, porque es muy complejo resolverlo. Yo siento eso. No es tan simple. Como dicen, vamos a terminar con la inflación, vamos a terminar con la pobreza. No hay una fórmula. Le vamos a dar casas a todos los que son pobres y entonces con eso terminamos con el problema. No, porque igual sigue naciendo gente nueva que va a necesitar otras casas, que va a necesitar otros trabajos, que va a necesitar un sustento. Entonces me parece que tiene que cambiar todo. El sistema educativo, educar a la gente, darle un oficio, que aprenda... Porque todo. Es muy complicado. ¿Algo de lo que viene te da esperanza? No, no me da mucha esperanza. Ninguno de los partidos, no, no, sigue habiendo mucha corrupción, sigue habiendo mucho... Me parece que faltan buenas intenciones. Es muy difícil cortar con los que no ponen la cara, todos los que están por detrás haciendo negocios. Viste que hay tantas cosas que todo el tiempo pasa algo en Argentina. Se corta la importación, por ejemplo, ahora. Un tema concreto, para no ser tan general. Yo no creo que todo el mundo le importa, le hacen garpar en negro, por ejemplo, eso. ¿Qué pasa con eso? Lo sabe todo el mundo. Y no pasa nada en Argentina. Es decir, el que tiene el contacto y tiene la plata para poder pagar, puede entrar a la mercadería, entonces los otros no. Este sí, este no. El que sí, se hace millonario y el otro se funde. Tiene que haber políticas que sean infranquiables. O, perdón, le recuerdo la palabra. Infranquiables. Digo, que sea para todos la misma. Que no haya corrupción. Vos seguís eligiendo Argentina y me imagino que querés otra cosa para tu hija. Totalmente. Yo quiero que, no solamente para mi hija. Olvídate de mi familia. Porque vos me decís, estás en una situación de privilegio. Y entonces pienso, bueno, aplicándolo en esa teoría, entonces yo le voy a poder dar lo mejor a mi hija para que ella no sufra y tenga todas las herramientas para... Olvídate. Yo pienso en la gente que realmente no tiene nada. Claro. Los que no están en esa posición de privilegio. Sale de otro lugar de partida, ¿no? Ya arrancaron la carrera. Vos arrancaste acá, el tipo arrancó siete cuadras atrás, el maratón. Y obvio que va a llegar último y tal vez no llegue a la carrera. Tiene que recorrer más trayecto. Entonces, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Quién lo puede resolver? Y, indefectiblemente, el Estado. Porque el Estado es el que tiene que ayudar, o por lo menos generar políticas para que esa gente pueda avanzar, para que todos tengan igualdad de condiciones. Entonces, son tantas cosas. Lo que pasa es que no les importa. Todos lo ven con números. La idea acá es llegar, hacer negocios, salvarse, salir lo más limpio posible de todo ese negocio, en definitiva, y que el mundo sigue y se haga cargo de otro. Entonces, se necesita gente con buenas intenciones reales, que no quiera hacer un negocio propio. ¿Ese QC te dio tu primer encuentro con quien hoy es tu mujer también? Sí, nos conocimos en una nota que yo le hice. Zarpada. Sí, una nota zarpada. Yo hacía, dentro del personaje, el periodista básico, le hice la foto desubicada. Yo aprovechaba para sacarme una foto y le decía cosas. Que hoy no se dirían. Hoy no se dirían. Yo podría hacer la foto desubicada hoy, pero no diciendo barrabasadas, tal vez más tranqui. Pero se puede hacer. Todo lo que yo hacía se puede hacer, pero cuidando qué decís y a quién. Porque en esa época, cuando yo lo hacía, también prepactaba un poco de, che, te voy a hacer una notita un poquito fuerte, te copás, dale. Yo me daba cuenta con quién sí y con quién no. Si veía que me ponías cara de, no me gusta que me vengas a hablar, no le hacía la foto desubicada. Ok. Por eso no tuve ningún conflicto nunca con nadie que le hacía notas. Nunca. Porque había que tener cierto tacto y saber. Y Gaby se copó. Gaby se copó. Y después de ahí no pasó nada. Pasó un montón de tiempo hasta que nos volvimos a encontrar un año después. Y ahí le pregunté, ¿y cómo andás? No sé, ¿estás de novia? No, estoy soltera. Y ahí empezamos a hablarnos. Ahí arrancaste. Sí, ahí arranqué. ¿Costó o...? Hubo bastante... Un tiempo por teléfono. Hasta que aceptó... Hubo un remo. Una comida, sí, por supuesto. Siempre hay que remar. Mirta, ¿cómo te trató cuando estuviste? Ese almuerzo con la señora Mirta Alegrán. Fue cena. Yo te voy a contar lo que me pasó ese día a mí. Ese día era el día previo a las elecciones. ¿Ok? Entonces era una mesa ecléctica, rara por los temas que se hablaron, porque estaba Canaletti contando historias policiales. Estaba Leuco. Intentando no tirar nada de política. Julieta Prandi, que estaba contando acerca de su divorcio. Y después la primera oficial que manejó una cárcel. Rarísimo. Y yo. Y me dicen, Mirta está un poco mal porque está muy enfermo su hermano. Como que estaba por... Por fallecer. Me dicen eso. Yo ya sabía que no podía tirar ningún chiste, ni hacerme ni el gracioso, descomprimir. Dije, esto va a ir por un lado más serio. Entonces tuve que adaptarme a esa situación y estar lo más serio posible intentando tirar un chascarrillo en algún momento. Porque si hubiese un militeado cuando iba los Midachi, era otro mambo. Era otra clave. Sí, pero igual no te devolvía una la señora esa noche. No, esa noche no. Te la hizo muy difícil. Sí, yo siento que... Me acuerdo que le pedí que te grabe un saludo y... Viste, era, dale, Mirta. No estaba bien Mirta ese día. Digamos, yo soy fan de Mirta, me parece una... Me acuerdo, vos estabas re contento. Era la primera vez que ibas. Además Mirta cuando arrancó se paró, pidió que nos pongamos de pie para brindar porque era la primera vez que yo iba a la mesa, casi me muero. Ese día. Dije, ¿qué? Bueno, gracias Mirta. Yo no podía creer todo, era como una locura.